¡Suscríbete al canal! Llegó la final, ¿estás con la voz? ¿Recuperaste la voz? La verdad que en un partido así, bueno, también uno lo único que pone es la voz, así que... Mucho esfuerzo durante el año, prepararse, clasificar en las regionales, llegar a sentarse a final y hoy estar disputando la final. Estamos de a poquito retomando, con una base que traíamos del año pasado y bueno, tratando de este partido disfrutarlo, sobre todo porque la verdad que nos gusta jugar al handball y bueno, tratando de salir campeón. Cuenten, ¿están contentas, están emocionadas, se tienen fe? ¿Les van a ganar las de Mar del Plata? Sí, vienen a eso. Obvio. ¿Quién en el primer lugar? ¿Qué tenemos que ver? Ya arranca, ya arranca el partido, vamos a ver si le ganan a las chicas de Mar del Plata. Sí, ya nos enfrentamos con ellas, pero así que ganamos y le ganamos, así que esperamos volver a repetirlo. Espero que los lentes nos den suerte. ¿Por qué no? Un vendido, porque recién le decís suerte a ellas. No, no, bueno. Pero bueno, ¿sabes quién? ¿Cómo se dice? Claro, en realidad es éxitos. Éxitos. Y aparte que gane la más mejor. Obvio, obvio, ni sin duda. Uba Mar del Plata, señores, final de handball femenino en los JUR. Vamos a ver el partido que comienza de esta manera. 18 a 22. Se viene gol de la Uba. 18 a 23. Hasta el momento gana la Uba, 30 segundos finales. Últimos 15 segundos. Se acaba el partido. Intenta convertir la Uba. Bloquea a Mar del Plata. Gran final de handball femenino en el Romero Brest. Ataja la arquera. Terminó el partido, señores. La Uba campeona en la categoría femenina de handball. Y como la competencia sana, señores, el equipo ganador, las chicas de la Uba le hacen entrega del segundo puesto, la plaqueta del segundo puesto y las medallas a las chicas de Mar del Plata. Hacen intercambio. Hacen intercambio de medallas, el saludo, un partido peleado. 19 a 23 terminó el partido, la final de handball femenino en los JUR. Y ahora sí, el festejo de la Uba campeonas en la categoría handball femenino. Chicas, felicitaciones, ganaron finalmente. ¿Dónde está la que me dijo que la cábala iba a ser los anteojos? Yo. ¿Viste? Te dije. ¿Viste? Fue la cábala. Tengo que sacar, menos mal, porque hoy ya nos habías tirado medio abajo. Bueno, felices. Ahí está. El premio, ¿no? El primer puesto. Entonces, para la Uba, que clasificaron las regionales, llegaron a jugar las finales y se conservan como las campeonas. Exactamente, por suerte lo logramos y nada, era un partido que ya más o menos conocíamos, así que lo pudimos mantener como queríamos. ¿Estuvo peleado? Estuvo peleado, sí. Al principio estaba bastante cerrado para los dos, ninguno metía goles. Fueron pocos los goles, pero bueno, como una final, así que bárbaro, contentísimas. Bueno, van a entrenar para clasificar nuevamente y el año que viene volver a estas finales y a ver si repiten, ¿no? El campeonato. Obviamente, pero el año que viene te espero que estés acá con los anteojos. Si no, no venimos directamente porque... Queda, cabal oficial, soy la cabal oficial. Yajur, preparate, vos ya no tenés más nada que ver acá. Ok, gracias, chicas, felicidades. Gracias a vos. Mostrá el premio, mostrá el premio, ahí está. ¡Vamos!